Buenos días, muchas gracias a Huambra Radio, siempre es un gusto estar con ustedes. Sí, la situación está bastante complicada, ¿no? Efectivamente, te escuchaba hace un momento lo que planteabas sobre la posibilidad de un plantón o un ejercicio de vigilia sobre lo que va a pasar los próximos días frente a que el Pleno de la Asamblea tiene que discutir el informe de la Comisión de Justicia sobre la ley. La Comisión Voluntaria del Embarazo en casos de violación. Y realmente creo que, bueno, para quienes no estamos en capital, es complicado hacer, digamos, eventos físicos o presencia física donde se toman las decisiones del país. Sin embargo, desde otros territorios tenemos otras formas también de estar así como que atentos e intentando hacer presión, ¿no? María Isabel, comenzar con esta pregunta bien concreta. La Corte Constitucional establece una resolución, un dictamen, una sentencia que le obliga a qué a la Asamblea Nacional a cumplir qué y en qué plazos, porque no nos queremos perder y esa es como la pregunta con la que queremos iniciar. Bueno, la Asamblea, perdón, la Corte Constitucional en abril definió una serie de plazos, ¿no? Lo que dijo es que la Asamblea tiene que definir una ley que regule lo que está estipulado o la resolución de la Corte Constitucional. Entonces, el primer ejercicio o el primer mandato de la Corte fue que la Defensoría del Pueblo, de forma participativa con la sociedad civil, planteó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tenía que estar listo, si no estoy mal, en 60 días, 45, 60 días, y luego la Corte tendría otros 30 días para aprobar ese proyecto de ley. No ha sido tan, no se ha cumplido tan a rajatabla los plazos. Efectivamente, no ha sido un ejercicio fácil, ni la construcción participativa de la ley, porque obviamente al ser una ley que se construye participativamente, también ha habido voces contrarias a la decisión tomada por la Corte, y creo que es un ejercicio complejo, en medida de que estamos hablando de diferentes posturas y una pugna de poder ahí, ¿no? Sin embargo, lo que decía la Corte, tienes que definir una ley que establezca la posibilidad de que una mujer que quede embarazada producto de una violación, tenga la posibilidad de embarazo. Es la resolución de la Corte. Entonces, claro, lo que está ahora en discusión y pasó por la Comisión de Justicia, quien ya emitió el informe, es justamente esta propuesta de ley elaborada participativamente, construida participativamente, entre varias organizaciones de la sociedad civil, mayoría de organizaciones de mujeres, organizaciones que se auto reconocen feministas, pero también que se reconocen organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y, claro, el kit de la discusión este rato está en que hay algunos que plantean que la propuesta de ley tiene que tener un tema de temporalidad, es decir, poner límites al número de semanas en las que se debe realizar este proceso, y el otro cuestionamiento fuerte está en que si la mujer que solicita este servicio en un centro de salud tiene o no que tener obligatoriamente una denuncia formal de la violación. Entonces, ese es el criterio, eso es lo que está en discusión. El conflicto para mí radica en que los y las asambleístas están tomando decisiones en base a sus creencias personales. Cuando ustedes ven los tuits o los entrevistas, ellos lo que dicen es, mi criterio personal es tal cosa, mi criterio personal es que solo se puede hacer esto máximo a las cinco semanas, ese no es un criterio válido para tomar una decisión, para elaborar una ley en el que todas las mujeres nos vemos de alguna manera involucradas, o sea, no se pueden tomar decisiones políticas a partir de los criterios personales, religiosos, políticos, espirituales, como quieras llamarlo, cuando hablamos de decisiones sobre el cuerpo de todas las mujeres en un país. Y ahí, María Isabel, muchos grupos, como tú mencionas, antiderechos, se están tomando, asegurando que la Corte Constitucional en su dictamen habló de temporalidad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y por qué del otro lado estamos hablando de que no debe existir una temporalidad? A ver, el tema de la temporalidad es muy complejo decidir. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en casos de violación la temporalidad es muy relativa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas niñas se dan cuenta de que están embarazadas al momento de dar a luz. En Ecuador hay que recordar que siete niñas entre nueve y catorce años dan a luz al día, ¿sí? Hay muchas niñas que están embarazadas y no conocen su condición de embarazo sino hasta el final, ¿sí? O pasado el segundo trimestre, que es cuando la madre se da cuenta porque físicamente hay un cambio. Entonces, ahí hay varios elementos que tener en cuenta. Sí, hay que considerar primero lo que dice el marco normativo en otros países donde esta situación ya está despenalizada desde hace décadas y obviamente tienen una práctica médica con mucha más experiencia al respecto. Luego hay que considerar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro regente en el tema de salud. El Ecuador es un país que está adscrito a las opiniones médicas de la Organización Mundial de la Salud. Y por último, también hay que reconocer los casos que han habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que evidencian cómo los estados que no atienden a mujeres en estas situaciones terminan teniendo demandas por incumplimiento de los derechos humanos, pero sobre todo se ven como estados inoperantes, incapaces de hacer una práctica y una atención médica integral para las mujeres. Entonces, claro, el tema de temporalidad se tiene que discutir cuando se defina cómo va a estar restablecida la guía de atención médica para las interrupciones voluntarias del embarazo en caso de violación. En el Ecuador, por ejemplo, ya hay la guía de aborto terapéutico Y ahí en la guía de aborto terapéutico, que es muy parecida a la que se debe construir en este caso, porque esta guía de aborto terapéutico lo que nos plantea es en la causal salud, es decir, cuando hay una afección a la salud o a la vida, ojo con eso, de una mujer y hablamos de salud física, mental y social, no solo a la ausencia de enfermedades. Entonces, en estas guías, en estos protocolos, se definirá y se establecerá la temporalidad. Si es que ese ejercicio viene desde los asambleístas, que a mí me disculpan, pero en su mayoría desconocen absolutamente de este tipo de protocolos, estamos de nuevo regulando en base a creencias personales, cuando la definición tiene que venir del Ministerio de Salud. El rato que esta ley se aterrice en una guía o en un protocolo de atención, ahí se definen estas cosas. De acuerdo, y esos son como los argumentos para regresar que este es un tema de salud pública y es responsabilidad del Estado establecer esta legislación para luego tener la política pública y los diferentes planes y programas, y que pueda llegar finalmente a las personas que acuden a los espacios de salud a ser atendidas. Porque el tema del aborto es una realidad, así cerremos los ojos, y que mujeres mueran por no tener una atención adecuada, es imposible creerlo a estas alturas del 2021, pero sigue pasando. ¿Qué esperarían desde las diferentes organizaciones que suceda este jueves? Es el primer debate. En el procedimiento legislativo se tiene que regresar a la comisión, la comisión de justicia, incorporar cuáles han sido como los argumentos dados en ese primer debate, presentar un segundo informe para el segundo debate. Hay todavía un camino un tanto largo, y los plazos que ha dado la Corte Constitucional le quedan cortos a la Asamblea Nacional. ¿Qué justo que esperarían ustedes con todo este proceso? Bueno, primero lo que esperamos es que la ley se apruebe, ¿no? O sea, esa es la meta, contar con una ley que después de esa ley se pueda definir, como digo, protocolos y guías de atención coherentes a nuestra realidad, y que el Estado, en concreto el Ministerio de Salud, pueda ponerlos en práctica, efectivamente este momento, por ejemplo, ya hay médicos que están siendo demandados por la misma Fiscalía por haber puesto en práctica las interrupciones, pese a que la sentencia de la Corte dice que es de aplicación inmediata. Entonces, siguen habiendo muchas trabas para la aplicación de lo que dice la Corte. Lo que esperamos es que se apruebe la ley, que la ley sea, si tiene aportes, observaciones, que sean aportes y observaciones que vengan con principios y fundamentos científicos, con evidencia, con argumentos, digamos que sostenidos, no de criterios personales. O sea, somos un Estado laico, sí, y tenemos que gobernar y trabajar y definir política pública desde la laicidad y desde que somos un Estado de derechos. Entonces, creo que el llamado de atención a los y las asambleístas es justamente que legislen desde este principio, el principio de laicidad, el principio de autonomía, sí, y que respeten el derecho a la decisión. Creo que eso es muy importante. O sea, que exista una ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hago énfasis en lo de voluntaria, no significa que estás obligando a una mujer a que se realice un aborto. Estamos planteando el derecho a decidir, a que haya la posibilidad de decisión y que esa decisión asegure el acceso seguro gratuito y libre para un aborto en este país, ¿no? Muchísimas gracias, María Isabel, por tus palabras, una información que es bastante necesaria en este momento. Además, esperaríamos que, como tú dices, esta ley se apruebe y que además el cuerpo de las niñas, de las mujeres, no sea una bandera de lucha para enarbolar criterios personales, posiciones de pronto contrarias, finalmente, también a esa ganancia de derechos que hemos obtenido por muchísimos años, que es un poco lo que sucede en otros países, donde vemos que los cuerpos de las niñas se vuelven como una casi que bandera de lucha para estos otros grupos, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias nuevamente y estamos pendientes de las actividades que vengan este día jueves. Gracias a ustedes, a las órdenes.